Una vez me revisó el celular, dos veces me dejó de hablar, tres veces me celó por tonterías, cuatro días me intimidó cuando intenté alejarme, cinco veces me empujó, jugando, seis cachetadas recibí por intentar defenderme, siete días seguidos amenazó con encontrarme, ocho veces le dije que no, nueve días estuve en el hospital, diez mujeres son asesinadas en México todos los días, la violencia contra las mujeres tiene que parar, estamos con ellas.